bueno lo primero para tener en cuenta es el tamaño de la sin car este equipo soporta la más pequeña esta nano es una sin micro y sin normal recuerden que es la nano y tengan muy en cuenta estas diagonales la llave la van a encontrar directamente acá en la caja si no tienen una vamos a utilizar un clic que lo pueden conseguir en cualquier parte entonces qué vamos a hacer vamos a dirigirnos a la parte inferior izquierda a este lado entonces vamos a terminar de sellar un momento ahí la bandeja ahí está el único orificio por favor es este este no por eso aparece la x y porfa acá lo que hacemos es colocarlo debemos empujar una forma consistente y ahí sale nuestro amigo entonces qué hacemos sencillamente lo que generamos es la apertura acá de esto dice ya quedó volvemos lo tapamos para que se haga el sellado ya que haría el equipo pues leyendo la sin car recuerde que ese equipo bueno la versión que estamos manejando es de una sola sin car y ya está empezando a tomar señores y 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 Gracias por ver el video.